Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, detuvieron la tarde de este miércoles, en el Dorado, Sinaloa, a Pedro Alfonso Domínguez Moreno, alias el Moreno XIV. El detenido es presunto operador de Damaso López Serrano, el mini-lick hijo y sucesor de Damaso López Núñez, el licenciado, detenido el pasado 2 de mayo en la Ciudad de México. El Moreno XIV, se encargaba de la seguridad de las operaciones delictivas de el Dorado, y al momento de su detención portaba armas de alto poder grabadas con las siglas FED, que según las autoridades significan Fuerzas Especiales de Damaso. Domínguez Moreno manejaba una red de vigilancia constituida por sicarios, que informaba de la presencia de autoridades de seguridad y de integrantes de grupos antagónicos, lo que permitía realizar acciones de evasión. Junto al Moreno XIV fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, además de que se aseguraron dos armas de fuego largas, una corta, tres vehículos, dos kilos de droga conocida como cristal, 250 gramos de cocaína, dos básculas digitales y dinero en efectivo. Las personas y objetos asegurados fueron puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público de la Federación en la delegación de Culiacán. En la casa donde fue detenido el Moreno XIV también ubicaron a un hombre de 66 años de edad, identificado como Hilario N., quien habría sido privado de su libertad en el mes de abril y por cuya liberación pedían 2 millones de dólares. Gracias. Gracias.